Hola amigos de Automundo, hoy día estamos aquí en nuestro concesionario de Mitsubishi Santanita. El día de hoy hemos realizado la entrega de tres unidades modelo Gino FC Bus con freno retardador a la empresa de transportes Perfecto Service. Estas unidades han sido carrozadas por la empresa Apple Bus bajo el requerimiento del cliente. Estas unidades operarán en la Sierra de la Libertad, donde el cliente está aumentando su flota debido al desempeño que han tenido las unidades en esta zona de operación. Para nosotros es muy satisfactorio que el cliente renueve la confianza en Gino, en Mitsubishi y sobre todo con el servicio post-venta que estamos brindando. Para nosotros es perfecto que Perfecto siga apostando por nosotros. Nosotros somos una empresa especializada en el transporte de personal de mina. Llevamos ya 12 años en este rubro, trasladando a personal minero en la zona de la Libertad, de Trujillo a las zonas mineras de Retamas y Marsa, que están ubicadas en nuestra Sierra Liberteña. Básicamente nosotros nos enfocamos en este producto o nos dirigimos a este producto de Apple Bus y Gino del Perú. ¿Nos está yendo bien con la marca? Nuestro cliente nos ha exigido tener unidades de este tipo porque son espaciosas, tienen un confort muy diferente a las unidades que ya existen en la Libertad. El día de hoy nos encontramos en la ceremonia de entrega de tres buses que se incorporan a una flota total de siete de nuestro cliente Transportes Perfecto Service. Estas unidades son el modelo FC Bus Euro 5 y algo particular y muy importante de estos buses que hoy en día son muy solicitados en nuestras operaciones de mina es el freno retardador. Freno retardador que asegura mucho el tema de seguridad en operaciones muy agrestes como mina. Estos tres buses van a ir a una operación en la Libertad, donde van a tener recorridos entre 12 a 14 horas para transportar personal de mina, rural transporte privado. Quiero agradecer a la empresa de transportes Perfecto Service por confiar nuevamente en nuestra marca Hino de Toyota del Perú y también a nuestra financiera Mitsubi Auto Finance por poder lograr el financiamiento de estas tres unidades para el cliente y su operación. A través de nuestra red de concesionarios y Mitsubi Automotriz vamos a brindarle servicio técnico a estas tres unidades que hoy en día suman a la flota total de siete que tiene este cliente muy importante para nosotros. Además, quiero agradecer a la empresa por brindar este transporte y mover personal de la mina, que hoy en día es un factor muy importante. El sector minero en nuestro país genera muchísima economía, genera muchísima oportunidad, muchísimo empleo. Y agradezco nuevamente a ellos por brindar la confianza en nuestra marca y estamos nosotros para poder brindarle el soporte técnico junto con nuestra red de concesionarios a nivel nacional. En esta oportunidad estamos realmente muy contentos porque la flota de Perfecto aumenta en tres buses sumando siete buses con la carrocería Apple Bus y el chasis Hino con retardador. Esta venta en esta oportunidad se produce en menos de seis meses, con lo cual para nosotros es una ratificación del buen producto, servicio y post-venta que venimos realizando con el cliente. Esas unidades van a servir a una importante minera en la libertad que está buscando siempre el tema de seguridad. Y de nuestro lado como Apple Bus brindamos el tema de seguridad activa por el tema de los sensores de proximidad, por el tema del sensor de fatiga y seguridad pasiva por el tema del uso de cinturones como un indicador que es el Apple Control que nos ayuda a monitorear el uso correcto del cinturón durante el viaje a los pasajeros. Por todo ello estamos realmente contentos que Perfecto Service haya vuelto a elegirnos como una opción, como en este caso con el binobio Apple Bus Hino. En esta oportunidad estamos haciendo la entrega de tres unidades de transportes de pasajeros para que van a ser servicio de transporte personal para la empresa de transporte perfecto. Esta empresa cubre una ruta bastante dificultosa, son 16 horas de trabajo y requiere de un vehículo que esté bien configurado en el tema tanto del chasis como en la carrocería. Es un chasis Sino con bastante buen desempeño, con 210 caballos de fuerza y que viene con un retardador electromagnético. Para el caso de la carrocería cuenta con 29 asientos para 29 pasajeros. Estas unidades son bastante amplias, bastante confortables, tiene sensores en los asientos que se puede determinar qué pasajero está sin cinturón de seguridad y qué pasajero no. Por otro lado, nosotros como carroceros de buses a nivel nacional tenemos respaldo. Tenemos tanto en el norte como en la zona sur, en Cusco, Arequipa, contamos con personal calificado para dar soporte técnico. La idea nuestra es siempre mantener las unidades operativas y funcionando de la misma forma dar una garantía a nuestros clientes de satisfacción a lo largo de que las unidades tengan un buen soporte de postventa.